¿Qué haces churrete? Bienvenido a otro video del canal de Leonardo Soho, hoy va a ser cortito y rápido y es porque en realidad vengo a tratar de traer la solución a un problema que está teniendo mucha gente con un smartwatch. El smartwatch son los TicWatch, que es una marca espectacular, como una segunda marca que está surgiendo ahora que está para reemplazar a los de Galaxy, que quizás en algún momento hable de este, que es el Galaxy Watch 4 pero hoy nos vamos a enfocar en el TicWatch. Bueno, la gente que tiene estos celulares están teniendo un problema en particular y es que tienen la temperatura en Fahrenheit o en Celsius y no pueden intercambiarlo. La gente de Estados Unidos quiere pasar los Fahrenheit, los tienen Celsius, nosotros al revés, viste que todos estos kilómetros... Bueno, en fin. El tema es que encontré la manera en la que se podía hacer y lo quería compartir para que lo puedan hacer. Así que ahora vamos a la mesa y te muestro cómo se hace. Bueno, y acá estamos con el celular y el reloj. Si me escuchan decirle a este celular, no me den bola, estuve todo el día así, me cuesta mucho no decirle a esto, celular, no sé por qué. Pero bueno, vamos con esto. En este caso estamos con un TicWatch E2, pero estoy seguro, como les dije antes, que esto funciona para E3 y los Pro y el E normal. Si nosotros vamos a la parte de la temperatura, lo vamos a tener, puede ser en Celsius o en Fahrenheit. Y si vos lo querés cambiar, el procedimiento es en realidad súper simple, lo único que hay que esperar un poquito. En el celular con el que lo tenés vinculado, abrís una pestaña de Chrome que esté logueada con la cuenta que están compartiendo entre el celular y el reloj. Y buscas tiempo o clima y vas a tener esta pantalla que es la del clima o la del tiempo. Una vez que estás acá, justo arriba del clima a la derecha, dice Celsius y Fahrenheit y cuando los tocas, cambia. Una vez que haces ese cambio, dejas el reloj descansar ahí por lo menos una hora. Y te lo juro, confía en mí. Una hora y vas a ver que cuando vuelvas a la parte de la temperatura, va a machear con lo que tengas en el celular. No sé por qué, tenés que esperar tanto tiempo. Busqué maneras de tratar de sincronizarlo, forzar la sincronización más rápida y no se puede. Así que va a ser esta la manera. Ahora dentro de una horita más o menos, yo voy a volver y te voy a mostrar cómo cambió. Bueno, y volvimos. Esto pasó en 15 minutos, 20 minutos. Lo máximo que pasó en otro momento fue en una hora, pero fíjate que antes estábamos en Celsius y ahora cambió a Fahrenheit. Así que ese es el procedimiento. Súper simple. Las únicas cosas que tenés que tener en cuenta que quiero que recuerdes es que tenés que hacerlo desde Chrome en la misma cuenta que en una pestaña de Chrome que esté con la misma cuenta sincronizada que tenés en el reloj y ya está. Y después el tiempo de la espera va a depender dentro de entre 20 minutos y una hora. Nunca lo hizo en menos de 20 minutos y nunca lo hizo en más de una hora. Así que es lo máximo que te puedo dar como para que te acerques. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!